Si hay un horizonte de cambio, tiene parte precisamente de movimientos sociales como las plataformas afectadas por la hipoteca que están todas las semanas parando desahucios y haciendo un trabajo mucho menos visibilizado de lo que se debiera, mucho más que cualquier partido político. Y por eso es muy guay que está ahí. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa, a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable y tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona, la que los bancos dejen sin techo, debemos cantar al porro y no cantar en soledad, y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Y asediar al usurero y que así no duerma en paz, y gritarle al poderoso mientras haya un desahucio más. Y asediar al usurero y que así no duerma en paz, y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!